porque en nuestra mesa de análisis hoy nos acompaña Luis Espino, experto en análisis del discurso, Rodolfo Boncada, experto en imagen pública y comunicación política y vía Skype. Y desde Colombia, Álvaro Bonilla, psicólogo y coach en el lenguaje corporal. Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Blanca. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Blanca. Gracias. Hola, Álvaro. Hola, Blanca. ¿Cómo estás? Un saludo. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Pues vamos a entrar en el debate de lo que ustedes consideran fue lo bueno y lo malo. Le pregunto a Luis Espino, quien él es experto en análisis del discurso. ¿Qué fue lo bueno y lo malo del discurso de Hillary Clinton y de Donald Trump ayer en el segundo debate entre estos candidatos a la presidencia de Estados Unidos? Luis. Bueno, Blanca, un debate en el que se esperaba o muchos queríamos ver que fuera el último clavo en el ataúd político de Donald Trump. La verdad es que después de los escándalos que se desataron a partir del viernes, con la revelación de estos videos ya que le han dado la vuelta al mundo y con el hecho de que grandes figuras del Partido Republicano decidieron abandonar a Trump a su suerte, parecía que Hillary Clinton tenía aquí una gran oportunidad para sellar el destino de Trump. No fue así, Hillary salió con una estrategia de mensaje muy conservadora. Ella decidió no involucrarse en todo este tema de los escándalos de conducta inapropiada de Donald Trump. Trump, por su parte, llevó al debate a mujeres que habían acusado al expresidente Clinton... Claro, que previamente había tenido una conferencia de prensa con estas cuatro mujeres. Así es, y era su arma secreta. De hecho, el Washington Post hoy comentaba que Trump quería que se sentaran en primera fila al nivel de las familias, de los candidatos, cosa que era un arma para distraer a Hillary Clinton y para ponerla más nerviosa. Y bueno, la comisión que organiza los debates no se lo permitió. Aún así, discursivamente, ¿qué vimos? Trump, con su estilo tradicional, yo digo que si Mussolini y Cantinflas hubieran tenido un hijo, hablaría como Donald Trump. Esta mezcla que va entre el autoritarismo y un discurso desordenado, que no responde a las preguntas que se le hacían, que cambiaba de tema, que de repente le preguntan de los videos y termina contestando de ISIS, le preguntan de sus impuestos y acaba hablando de Bernie Sanders. Entonces, él lo que hizo fue hacer uso de los argumentos ad hominem, descalificar a la persona, no descalificar el argumento, no contestar la pregunta, irse encima de Hillary con varios ataques a su integridad sobre el tema de los e-mails, el tema de la integridad misma moral del esposo de Hillary Clinton, del expresidente Bill Clinton. Y Hillary, por su parte, fue con esta estrategia Michelle Obama, que dice, cuando ellos actúan con bajeza, nosotros actuamos con grandeza, nosotros vamos arriba. Se le pasó un poco la mano de ir arriba, me parece. No contestó con convicción moral, con convicción ética, varios momentos, varios ataques que pudo haber puesto muy bien en su lugar a Trump. Rodolfo, quiero preguntarte, tú eres especialista en imagen pública, ¿cómo vimos la imagen de los candidatos? Incluso, pues, al momento de llegar, fue totalmente diferente al primer debate, donde en ese primer debate, pues, Hillary Clinton avanza, saluda a Donald Trump. En este, ni siquiera se dieron la mano al principio. Analicemos antes de ese saludo, ¿qué es lo que sucedió? Entra el expresidente Clinton solo, sin su hija, y por el otro lado entra la mujer de Donald Trump y tres de los hijos del candidato. Esto que comunica, comunica unidad de la familia, soporte, no solo de su pareja, sino también de sus hijos, y por el otro lado, pues, nada más de el expresidente. Posteriormente entran los dos candidatos y, como bien mencionas, Blanca, no se dan ni la mano. O sea, están demostrando, pues, ahora sí que, no sé si llamarle odio, que se tienen entre ellos. Y luego vamos a hacer una analogía que a todos nos ha sucedido cuando pedimos chamba. Una campaña electoral, ¿qué es? Una campaña electoral es el currículo, donde dices, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Y qué puedo hacer? ¿Pero qué es un debate? Un debate es la entrevista de trabajo con el jefe. ¿Quién es el jefe? Las personas que están votando. El jefe no son los moderadores, no son las personas que se encuentran ahí. El jefe son las personas que van a votar por ellos. Y hay que analizar que la imagen es relativa. ¿Relativa a qué? A tres factores. El primero, relativa a la esencia. ¿Quiénes son los candidatos? Segunda, el objetivo, ¿qué buscan? Buscan ser presidentes de Estados Unidos. Y el tercero, satisfacer a sus audiencias. ¿Qué es lo que buscan las audiencias en Estados Unidos? Pleito, carne, roja. ¿Y qué fue lo que vimos? Los primeros 15 minutos nada más fue ataque. Ataque, ataque. Parecía un reality show de esos, de que pase el enamorado y se agarraban a casi, casi, que a golpes. Y también analicemos el escenario. Donald Trump está muy acostumbrado a estar detrás del podio, el podio que le da protección, seguridad y hablar detrás de él. Esta vez tenía que estar en un escenario caminando, viendo la audiencia. Y el señor lo hizo y lo manejó muy mal. Parecía cuando hablaba la candidata Clinton como un león enjaulado. Iba, venía y demás. ¿Y qué hacía ella? A quien le hacía la pregunta le llamaba por su nombre, le sonreía. Entonces, estos detalles de imagen pública fueron determinantes en el debate de ayer. Claro. Álvaro, te saludo con gusto. Hasta Colombia. ¿Qué lectura le das al lenguaje no verbal que tuvieron los candidatos ayer en este segundo debate? Ya no lo decía Luis. Hay un momento en el que Hillary Clinton, en todo, en todo este segundo debate, pues se acerca a la audiencia, le llama por su nombre. Al contrario, Donald Trump siempre está detrás de esta silla, simulando una barrera, un muro, como él ya ha hecho famoso esta palabra. Hola, Blanca, muchas gracias. Pues mira, para mí es evidente que Donald Trump no preparó escénicamente este debate. Mi explicación es, Donald Trump es una persona soberbia que ya descansa en su estilo de confrontación, incluso de insulto verbal. No tuvo por qué prepararlo. Y para mí es clarísimo, Hillary Clinton ganó y de lejos en el tema del lenguaje corporal. Número uno, ella es la que decide no saludarlo. Si vemos en cámara lenta, cuando llegan los dos, es Hillary la que no se acerca y es Donald Trump el que se queda mirándola. Otro elemento importante, Hillary Clinton se mueve en el escenario, y lo que tú dices, y dice el experto, mira a la audiencia, mira a las personas, le sonríe, asiente con la cabeza cada vez que le hacen alguna pregunta. Tercer elemento, el micrófono. Donald Trump ni siquiera sabe tomar un micrófono, y esto fue muy importante al principio del debate. ¿Por qué? Donald Trump toma el micrófono con su mano derecha y esto impide que él haga sus ilustradores. El ilustrador este, este ilustrador que es otro que la hace, no lo hace, se ve algo torpe. Luego ya cambia de mano y recupera. Hillary Clinton, como te decía, se mueve por el escenario, esto que dice, oye, me preparé, sé de qué estoy hablando, y este es mi espacio, este es el espacio que deseo ocupar. En cambio, ¿qué hacía Trump? Trump se quedaba detrás de la silla, él tiene un movimiento aprensivo, agarra la silla, que es un movimiento primero para descansar, él usa el atril, también como nos decía el experto, para descansar, para apoyarse, y también lo podemos también interpretar como una barrera. Trump tiene algunos movimientos que son francamente desagradables. Uno es perseguir a Hillary Clinton, y si tú te das cuenta en las grabaciones, aparece como amenazante, Hillary Clinton está adelante, y Donald Trump está atrás como si fuera amenazante. Esto es una, básicamente esto es una invasión y una agresión territorial que hace Donald Trump. Otra cosa interesante, Hillary comienza, a diferencia del primer debate, mucho más seria. Obviamente, antes en las ruedas de prensa, Donald Trump le había dicho, te voy a sacar los amantes de tu esposo, etcétera, etcétera, comienza seria. Ya luego se va relajando y ya luego empieza a reírse, nuevamente utiliza la sonrisa como método de descalificar aquellos ataques directos que Donald Trump le hace. Otro elemento importante, la respiración. Donald Trump respira agitado, lo cual a mí me permite apreciar que está tenso, está tensionado, y sus expresiones físicas, su lenguaje no verbal a nivel del rostro, lo muestran siempre más agitado, lo muestran siempre con desprecio, con desdén, siempre pensando muchísimo sus preguntas. Y, bueno, otra cosa también que destacaría es que en este Hillary Clinton, verbal, en su lenguaje no corporal, estuvo un poquito más agresiva, levantaba el mentón cada vez que Donald Trump la atacaba, es lógico, Donald Trump la atacó muchísimas veces. Y barreras oculares, las barreras oculares son cuando parpadeamos un poquito más lento, cuando nos están diciendo algo y es, no estoy de acuerdo con lo que me está diciendo. En conclusión, para mí Donald Trump no se preparó para nada y Hillary Clinton preparó, estuvo más cercana, más empática, moviéndose en el espacio, sentándose como una niña juiciosa, aplicada, y eso es. Perfecto. Álvaro Luis Espino, tú eres especialista en análisis del discurso. Hubieron varios momentos, incluso cuando Donald Trump le dice a Hillary Clinton, si yo fuera presidente, le diría a mi procurador de justicia, en términos llanos, como se le dice en México, que instalaría a un fiscal especial para meterte a la cárcel por estos 33 mil correos que supuestamente la exretaria del Estado borró. Hay otros momentos, también incluso un momento muy emblemático, donde cuando ya dejan las descalificaciones, los insultos, que son estos 30 primeros minutos del debate que duró aproximadamente 90 minutos ayer en Estados Unidos, cuando pasan ya al tema de salud en Estados Unidos, que le hacen la pregunta a estos candidatos, y Donald Trump dice, adelante Hillary, yo soy un caballero, cuando tenemos el precepto de que en el viernes, este medio de Estados Unidos, de Washington Post, había publicado un video donde Donald Trump no era muy amable con las mujeres. Sí, bueno, Blanca, Donald Trump ha caído víctima de sus propias características personales. Si analizamos todo el discurso a lo largo de la campaña, que está lleno de elementos coloridos, digamos, llamativos, que podríamos desmenuzar, pero si haces un arco narrativo de todos sus discursos, hay un tema fundamental que le da eje al discurso de Trump, y es el hecho de que él es un rebelde, él es un outsider del sistema político estadounidense. Los rebeldes, ¿qué hacen? Rompen las reglas, se rebelan, se levantan, se sublevan, y él ha venido sistemáticamente violando todas las reglas de la política. Para él, por ejemplo, la corrección política, pues es una camisa de fuerza que no lo va a sujetar nunca. Y conforme fue aumentando en intensidad este discurso de maverick político, de rebelde, de revolucionario, también fue aumentando la retórica y la forma en la cual Trump se dirige a sus adversarios, a Hillary Clinton, todos los apodos, todo esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo Trump? Trump lo que nos dice es, yo no soy como ellos, cualquier cosa de la que me acusen no es ni la décima parte de lo que ellos, la clase política estadounidense, Washington, ha hecho de malo a este país, tratando él de ponerse como el outsider. ¿Qué hace Hillary Clinton? La manera en la que ella podría discursivamente enfrentar esta narrativa a Trump, es decir, yo represento valores, esto es en lo que yo creo, estas son mis convicciones, estas son las columnas morales de mis creencias políticas y mis creencias personales, comunicarlas en el discurso. ¿Dónde está la falla ahí de Hillary? Hillary, que se dedica, se engancha con muchas de las preguntas y de los ataques de Trump, también ella decía, oigan, bueno, ya vamos a contestar las preguntas de la gente que aquí me quieren preguntar sobre el Affordable Care Act y se puede dar toda una explicación de la historia del sistema de salud de Estados Unidos, perdiendo valiosos minutos para posicionar un mensaje ético, un mensaje de valores, de principios, en el cual ella pudiera transmitirle a la gente cuáles son sus convicciones. Creo que ahí es donde yo y creo que otros analistas han coincidido en que deja pasar la oportunidad de derrotar discursivamente a Donald Trump. Precisamente quiero preguntarte, Luis, Donald Trump llegó en el peor momento de su campaña, tenía ya 48 horas de un momento crítico, un momento tenso por este video que se captó en el año 2005, donde pues es despectivo, hace comentarios lascivos contra las mujeres. Y te quiero preguntar, Hillary Clinton en su discurso perdió la oportunidad de darle el remate final a Donald Trump o fue una estrategia política? Bueno, hay ahora todo lo pasado de quienes dicen los sospeches de un principio, esa era nuestra estrategia, qué inteligente que no se enganchó con los ataques, en fin, yo creo que no era cuestión de responderle, no era cuestión de meterse en esos temas en particular, era cuestión de que ella dijera, le explicara al pueblo estadounidense cuáles son los valores que están en juego, qué valores representa ella y qué valores está pisoteando Donald Trump, cuál es el límite moral que Donald Trump ha pasado constantemente, consistentemente, porque es un peligro para la democracia de Estados Unidos. Y hacerlo con convicción, comunicar lo que le importa. La gente a veces no hace tanto caso a los argumentos sobre el sistema de salud, sobre la economía, que si el impuesto es 0.5% más o 0.5% menos, eso puede llegar a pasar desapercibido, pero sí se da cuenta en tu discurso qué tema realmente te apasiona, qué tema te enoja, qué tema te indigna. Perfecto, Luis Espino, Rodolfo Moncada, al final de este segundo debate que tuvo un escenario lleno de ciudadanos que fueron elegidos al azar por una empresa que se dedicó a esto, pues los candidatos sí se dan la mano, se despiden, y aquí te quiero preguntar cuál es la imagen pública que dan. Donald Trump se va con su familia y Hillary Clinton al contrario, pues se va con los ciudadanos que estaban en el foro. Como bien lo mencionas, yo también analizaría algo del final antes de contestar tu pregunta. Para mí el gran ganador y quien mejor queda ante la televisión es la persona que les dice, bueno, ya se pelearon muchísimo, ahora por favor mencionen algo bueno de ella o de él. Y entonces ahí los gestos son los que se tienen que analizar. Ella es como de, se ríe, ¿y ahora qué voy a decir? Y él es de chin. Y entonces ella se va con, la verdad es que admiro a tus hijos cuando no se refería a la persona de Donald Trump y Donald Trump sí dice... ¿Evadió decir algo bueno sobre Donald Trump? Exactamente. O sea, como que le faltó el ya admirarlo, ¿no? En ese momento. ¿Y qué es lo que dice él? Ella nunca se vence. Ella es una luchadora. Y la verdad es que los deja muy bien posicionados. Y como bien mencionas, termina el debate, se dan por fin la mano. Él va con su familia y tiene cuestiones positivas y negativas. Va con su familia, que lo arropa, que lo quiere, de quien, como mencionó Hillary, quien lo quiere, o sea, quien lo está apoyando y quien es su mayor soporte. A diferencia de Clinton, que se va con la gente. ¿Por qué? Porque ella sabe que la gente es la que la va a hacer ganar. Algo que yo nada más sospecharía es que las tomas, se quedó mucho tiempo la toma posterior al debate con Donald Trump y no se queda con ella, ¿no? Y algo que yo remataría nada más es que la gente que nos está viendo y que pueda votar en los Estados Unidos salga. ¿Por qué? Porque, ¿cómo describiría una de las personas a quienes más yo admiro que es mi jefe, don César Martínez? Él describe a Donald Trump como una persona con el carácter de Jaime Rodríguez, el bronco, con la lana de Slim y con los modales de Cuauhtémoc Blanco. Así que hay que tener muchísimo cuidado con ese personaje, hay que salir a votar y hay que defender nuestro voto porque si no, el 9 de octubre podemos amanecer con una gran pesadilla. Perfecto. Álvaro Abonilla, ¿tú qué lectura le das a este final de este segundo debate? Pues mira, el final me encantó evidentemente esa pregunta. Hay algo que se llama lenguaje corporal ruptura de patrón. Ellos estaban bastante agresivos, estaban en un modo alto de... agresión de durante confrontación y básicamente lo que hace esta pregunta es romperles. Hillary Clinton efectivamente sonríe, Donald Trump está un poco más receloso pero para mí en la respuesta Donald Trump es el ganador. La respuesta fue me parece que muy sincera, muy honesta y también muy valiente e inesperada de parte de él porque le hace un halago a Hillary Clinton. Hillary Clinton no lo puede hacer. Lo único que dice oye, son sus hijos, es su familia. Evidentemente que Donald Trump se vaya con su familia es explicable porque está muy fresco todo este tema del video donde hace sus comentarios sobre las mujeres entonces todo el mundo quiere ver oye, la esposa está distante, está fría pero básicamente vemos una familia que lo acoge, una esposa que sonríe, unas hijas que sonríen entonces digamos que ahí está excelente. Uno ve y uno intuye por el lenguaje corporal que Hillary Clinton son más distantes y ella no desea tampoco asociarse mucho por ahora con la imagen de su esposo además por un factor que es importante y es que Bill está enfermo y ella también tiene un tema que olvidé mencionarlo pero Hillary Clinton estuvo mucho más tiempo sentada y para mí eso hace ver un poco la imagen de cansancio un poco la imagen que necesitó reposar entonces yo siento que ella no quiere asociarse a Bill sino de una vez con las personas mucho más cercana que es congruente con sus expresiones de cercanía a sentir mover la cabeza sonreír cada vez que le hacen alguna pregunta Perfecto Álvaro Bonilla psicólogo y coach en lenguaje corporal Rodolfo Moncada experto en imagen pública y Luis Espino experto en discurso en análisis del discurso gracias por acompañarnos esta noche en el financiero Bloomberg Gracias Muchas gracias Blanca